Demasiado te he querido mujer y no se ni como ha sido Demasiado ya he sufrido mujer, tus caprichos sin sentido Debo olvidarte, debo olvidarte, no pensar más en ti Nuestro amor se quemó y ya nunca volverá Fue demasiado y necesito olvidar que te he querido Que mi cuerpo se separe del calor de tu cariño Necesito que mis labios se acostumbren al sabor de otros labios Al sabor de otros besos, debo olvidarte Debo olvidarte Demasiado tiempo fuiste mujer, luz y guía de mis pasos Demasiado mi destino mujer, ha dormido en tu camino Debo olvidarte, debo olvidarte, no pensar más en ti Y nuestro amor se quemó y ya nunca volverá Fue demasiado y necesito olvidar que te he querido Que mi cuerpo se separe del calor de tu cariño Necesito que mis labios se acostumbren al sabor de otros labios Al sabor de otros besos, al sabor de otros besos Olvidarte que te he querido Que mi cuerpo se separe del calor de tu cariño Necesito que mis labios se acostumbren al sabor de otros labios